Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker una vez más les comparto video demostrativo, en esta ocasión traemos un producto muy suave y sobre todo, aunque no parezca a simple cuadro, se trata de un radiograbadora es una radiograbadora relativamente pequeña de un solo cassette fabricada por Sony, modelo correcto es CFM-10 viene equipada con banda de radio AMFM, es portátil tiene pues bueno, un solo control de volumen, su selector de función, cassette, AMFM botón de sintonización y bueno, algunos detalles que voy a mencionar lo más curioso de este equipo, así como lo están viendo es que fue fabricado, escuchenlo muy bien, de acuerdo a la información de RadioMuseum.org este dispositivo fue fabricado por allá en 1985 estamos hablando que este radio prácticamente ya está a dos años de cumplir sus primeros 40 años, entonces, híjole, es pues bastante ya viéndolo en persona realmente no parece que tenga tanto tiempo pero así es, miren, ahorita les voy a mostrar aquí a cuadro precisamente la página que es de RadioMuseum aquí está, mira, RadioMuseum y vamos a desplazarnos mira, esta es una versión en color blanco del radio y ahí está el nombre Sonic Corporation, modelo tal vamos a ver más imágenes así se ve por dentro el circuito de hecho este radio, déjenme decirles que lo desarmamos para dos cosas, ok primero para el servicio de limpieza al cabezal segundo para reemplazar la banda y pues ya estando entrados pues aprovechamos para limpiarlo al interior miren, esta es la imagen que más coincide con el modelo que estamos presentando ok, entonces vamos a darle por acá bueno, ahí se regresa a la imagen que había antes en versión blanco ok, y aquí hay más información donde dice el año aquí está, miren de Japón fabricado en 1985 y ahí está, ok ahí está ok, entonces ahí lo tienen para que vean que es dato confirmado, verificado aquí en uno de los sitios que es de mucha utilidad para buscar datos, fechas y algunas otras cuestiones detalles técnicos de ciertos equipos ya antiguos visiten esa página radio.museon.org es de mucha utilidad ok bueno les estaba comentando hace unos segundos que este radio lo desarme para poder poder darle servicio de limpieza al cabezal se le reemplazó la banda que de hecho el caucho estaba muy bien pero lamentablemente la banda ya estaba reventada ok y lo que fueron los cabezales rodillo de de metal el de goma si requirieron mucha limpieza porque si estaban sucios mas sin embargo pues todo al final pues quedó muy bien ok entonces pues considerando que ya está próximo a cumplir 40 años pues vámonos entonces con las cosas o detalles que tiene ok bien estéticamente si se mira muy bien ya se le dio limpieza interna y externamente también lo único faltante aquí en este radio va a ser la antena en este orificio ahí va la antena ok igualmente la pueden conseguir en cualquier tienda electrónica no hay ningún problema por ello ok pero bueno estéticamente físicamente todavía está muy bien en este costado curiosamente cuenta con un micrófono integrado lo cual significa que este dispositivo nos va a servir para funciones de de grabación de ya sea de voz de sonidos etc podemos hacer grabaciones directamente al cassette usando el micrófono incorporado y también desde la radio hasta el cassette ok que más bueno su manija que está muy bien ahí está el fabricante la casetera esta bandeja precisamente si ustedes ya una vez que la abran van a notar como que se mueve mucho hacia los lados pero realmente pues es como que es bueno ya casi 40 años pues algo tiene que tener ok tiene un poquito de juego mas sin embargo allá al fondo al fondo en la base pueden ver como una lengüeta de metal precisamente esta lengüeta de metal les voy a confesar es una de las cosas que me dio batalla porque el cassette ya una vez estando instalado tendía a quererse como que morder o desviar un poquito la cinta pero era precisamente porque el cassette no estaba siendo empujado hacia arriba sino que por falta de esa no era falta de esa lengüeta sino que esa lengüeta ya estaba vencida entonces al no tener pues una forma de esta forma como una L mas o menos estaba como que arqueadita entonces ya el cassette ya no estaba siendo empujado hacia arriba y eso ocasionaba que el cassette quedara pues de cierta manera suelto y que no se pudiera reproducir la música de manera correcta ok algunos cassettes si tocaban bien pero varios no tocaban bien ok ahorita actualmente ya ese detalle ya fue corregido también ok y pues bueno tiene auto stop lo cual significa que si rebobinamos la cinta o si esta reproduciendo la cinta y se termina solito se auto detiene ok por eso no hay problema una cuestión que notamos durante la reproducción es de que que tanta calidad o mejor dicho que tanta cantidad de volumen tiene pues déjenme decirles que no es muy alta el nivel del volumen sin embargo es aceptable es bueno para una sola persona o en una habitación pues no muy grande es si brinda un sonido decente ok no es muy alto el volumen ok posiblemente requiera algún reemplazo del potenciómetro que va al interior pero el volumen que ofrece digo está bien como para una persona o una habitación no muy grande ok otro detalle que va a tener este equipo es detalle estético aquí como que recargaron algo caliente y se quiso derretir le derretieron un poco ok también al interior a ver al interior ahí está ok al interior en la bandeja del cassette va a tener a ver si se alcanza a ver déjenme hacerle un acercamiento ok vemos en esta parte que tiene como una lengüeta aquí mira esa allá al fondo esta lengüeta esta que está aquí y de este lado no la tiene se le quebró ok entonces es lo único aún así el equipo si logra reproducir las cintas con buena calidad de sonido puede grabar sin problema todo bien último detalle que va a tener este radio es que en la parte posterior la tapita de pilas está como faltante ok más sin embargo el compartimento de las pilas todo esto ya fue sometido a limpieza realmente el radio si necesitaba mucha atención limpieza estética etcétera espirales están en óptima condición sin signos de oxidación nada ok entonces bueno vamos a empezar entonces con lo que son las las pruebas primero haremos sintonización de la banda de AMFM ok vamos a empezar primero con la banda FM consideren que este equipo no tiene lo que es no tiene antena ahorita entonces pues bueno va a ser necesario buscar una antena adecuada tengo unas tijeras aquí bueno tenía otro un desarmador que era más óptimo más indicado para ello entonces a ver déjeme ahorita voy por un desarmador ok listo aquí lo tenemos aquí lo tenemos ya listo un desarmador que nos va a servir precisamente como antena entre más largo más largo el el desarmador mejor pero es solamente un ejemplo para que vean como va a ser la calidad de sintonización ok vamos a probar la banda FM ahorita estamos probando sin antena vamos a hacer algo vamos a regresar todo otra vez y vamos a usar una vez el desarmador esto es solamente para que vean la diferencia hola mi nombre es Martín vivo en el área de San Diego vamos a ver vamos a ver ¿Qué? Consulta gratis, llama al 619 Vamos a cambiar a la banda AM De la gente No me pierdes a ver Fija la línea editorial Entonces, ahí vienen mis datos y la dirección de mi oficina donde llevo a cabo las mediaciones La vida, me pasó de esperar Mira lo que piensa Pedro hasta ahí lo que es la banda FM y AM este simple desarmador lo estamos usando como antena para hacer contacto ahí donde apoya la antena y que tenga mejor señal aunque pues obviamente ya con una antena adecuada, una antena correcta pues ya va a tener una calidad de sintonización mejor que lo que acaban de escuchar, entonces bueno 1985 todavía sigue captando muy buena señal en ambas bandas, varios cuadrantes bueno, ok vamos a ir ahora con lo que más nos interesa que son la reproducción de casettes para ello tenemos tenemos dos casettes aquí a la mano y otro más, un tercer casete para hacer las grabaciones entonces abrimos a veces esta compuerta precisamente por el jueguito que tiene tal vez en las primeras veces no abra así como lo están viendo simplemente se tienen que apoyar y levantarle un poquito por un lado ok entonces aunque por lo regular pues ahorita ya está bien ok entonces vamos a ir primero con este casete y vamos a ver que onda ok ahí está ok vamos a darle playback ok vamos a apagarlo y ahora sí este es el volumen máximo ya está el máximo de volumen ya no se puede subir más no se puede subir más así ya está ya está así ok vamos a tocar el otro lado se acaba la canción ahorita va a empezar otro tema y otra vez más por el primer lado vamos a ir con el segundo cassette que es este para no perder la costumbre vamos a ir con este cassette vamos a adelantar un poco vamos a ir con el segundo cassette 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 botón de pausa listo regresamos todo y ahorita van a ver que solito se detiene listo ok y ahorita va a empezar otra vez ok 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 ahí está todo rebobinado otra vez sin problema y vamos a adelantar un poquito bueno un poco más esta este cassette está rebobinando es un cassette es un cassette nuevo que acabo de introducir y 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 para ello ok vamos a hacer una grabación de pura voz hablando más o menos a una distancia de aproximadamente entre 30 y 40 centímetros con respecto a este micrófono ok a ver creo que si, bueno, desde aquí voy a grabar 32321 32321 radio grabadora Sony, cassette estándar banda de radio AM FM modelo CFM-10 radio grabadora cassette estándar Sony fabricada en 1985, Japón finalizando ahí está de repente se había quedado un poquito pegado este botón de pausa es falta de uso realmente, ok entonces ahí está vamos a regresarlo ok 32321 32321 radio grabadora Sony, cassette estándar banda de radio AM FM modelo CFM-10 que es radio grabadora cassette estándar Sony fabricada en 1985, Japón finalizando ahí está ahí pudieron ver que efectivamente sí grabó con excelente calidad muy buena calidad volumen todo muy bien perfectamente entendible digo para un equipo que ya está próximo a cumplir 40 años la verdad sí está bien ok está muy bien me gusta la calidad que tiene y de acuerdo al equipo no se me hace nada mal está bien ok vamos a hacer una grabación directamente desde la radio en este caso voy a escoger AM vamos a grabar algo de AM para ir a mover hasta acá ok y vamos a grabar parte de la estación de radio todos todos como nuevos y miren hacia atrás y digan a ver de verdad esto es lo que vamos a grabar ok 3, 2, 1 un solo toque de grabación vamos aquellas palabras que San Ambrosio el arzobispo de Milán le dijo a Santa Mónica la madre de San Agustín son certeras y son proféticas no solamente para aquel caso sino para la inmensa mayoría de los casos no se puede perder el hijo de tantas lágrimas tened paz y tened esperanza aunque el resultado regresamos listo ok y ahora vamos a apagar la radio ya cuando lo recorremos todo hacia la izquierda en este caso solamente hay 3 posiciones que es la de AM FM y tape ok entonces el tape solamente ya está en modo de espera o solamente para darle playback vamos a escuchar a ver que tal Santa Mónica la madre de San Agustín son certeras y son proféticas no solamente para aquel caso sino para la inmensa mayoría de los casos no se puede perder el hijo de tantas lágrimas ahí está ok vamos a regresar otra vez listo ya está rebobinado nuevamente todo sin problema ok es es sorprendente la verdad a mi en lo personal no sabía sinceramente que este radio había sido fabricado en el año de 1985 hasta que me puse a buscar aquí en la red entonces ya fue cuando me di cuenta de ello y me sorprendió porque yo pensé que era tal vez un producto del 90 del 88 88 a lo mucho 88 89 pero nunca me imaginé que fuera del 85 ok bien pues ahí lo tienen el radio si está realmente está funcionando muy bien y para confirmar una vez más se le dio limpieza lo que es los cabezal el cabezal bueno los cabezales de reproducción de grabación el rodillo de goma el de metal también corrección de esa pequeña laminita que es la que empuja al cassette y que más reemplazo de la banda obviamente que por cierto déjenme decirles que en esta ocasión debido ya a tantos equipos que le hemos echado mano pues ya uno adquiere la experiencia pues si la experiencia y a primer toque quedó esa banda que trae puesta ok me dio gusto porque pues bueno no es así como que estar buscando entre tantas bandas sino que la primera banda vámonos esa quedó y muy bien ok vamos a voltear el radio solamente para mostrar lo que es el número de serie el número de serie lo van a alcanzar a visualizar hasta acá abajo este es el número de serie es terminación que es 577 ahí está 577 ese es el número de serie ok para que vean que es precisamente lo que estamos ofreciendo ok claro es un radio que ya está próximo a cumplir 40 años y pues en este caso no tiene la tapita de baterías de pilas la antena hace falta conseguir una antena adecuada y pues cierto detalle acá que se derretió un poco pero fuera de eso pues la verdad está muy bien es buen tamaño no ocupa mucho espacio es portátil y pues sirve también como radio bueno como grabadora de voz ya vieron que podemos hablar a través del micrófono incorporado y va a poder registrar precisamente lo que uno está hablando por ejemplo si ustedes están teniendo una plática una entrevista lo que sea de repente pueden hacer una grabación o si es una persona que toca algún instrumento y quiere registrar parte de ese instrumento o alguna composición que está llevando a cabo lo puede registrar directamente a cassette usando un equipo como este ok el único faltante aquí obviamente será salida para audífonos y entrada para auxiliar que en ese tiempo bueno salida para audífonos si había pero en este caso no sé por qué no se lo incluyó Sony hubiera estado suave una salida para audífonos ya que pues el altavoz al no ser un altavoz de mucha potencia podría haberse auxiliado en la salida de audífonos para lanzarlo a otro equipo de mayor prestación ok aún así el equipo la verdad si está muy bien está funcionando perfecto para lo que es reproducción de cassettes grabaciones y lo que es por supuesto sintonización de estaciones de radio ok ya pues ahora sí llegamos al final de este video demostrativo si les gustó por favor apoyen con un like apoyen al canal compartanlo los likes las veces que comparten son gratis entonces apoyen por favor al canal de esa manera comenten participen en la caja de comentarios también se les invita que visiten la tienda en línea el instagram ambos lo van a encontrar ustedes ahí en el apartado de la descripción ok en la descripción siempre será muy importante leer en todos los videos y en todas partes siempre será importante leer por supuesto ok bien pues yo soy Gus Wacker muchas gracias por su atención saludos a todos mis amigos muchas gracias a las personas que visitan y que se suscriben al canal muchas gracias pues como siempre agradeciendo su atención yo soy Gus Wacker me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego bye bye